Saludos amigos, ¿cómo están? Ahora en las noticias hay mucha información de lo que está pasando en nuestro mundo. Tenemos un invitado muy especial, político, Gaston Bruno, que nos visita desde Argentina y nos trae Palabra de Dios. Así que sintoniza el próximo lunes a las 8 de la noche en tus tardes actuales. Ahí nos vemos para aprender mucho más. Gracias.